Gracias a todos los muchachos. Gracias a todos los muchachos. Y esta noche pues las vamos a quemar a la salida. Si algunos se quedan, si no, pues las vamos a quemar allá afuera. Así que recuerde, mientras cantamos, traiga sus peticiones. Si usted tiene alguna plegaria de pedido al Señor, quédese al final. Venga para que oremos aquí y oremos a nuestro Dios. Amén. 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 estás clama sin vacilar él te responderá si lo hizo ayer puede hacerlo otra vez grande es su poder que bello desprenderá ser que bello es renacer que lindo es renacer hermanos esta noche vamos a tener nuestro jardín de oración y hay una petición especial por Marlene que está en el hospital así que vamos a orar por esta persona esta noche vamos a orar por Armando porque él pide una solución especial y vamos a orar por él esta petición la voy a colocar acá pero vamos a orar esta noche especial por estas dos personas pero vamos a orar por esas peticiones que hay aquí que has colocado y que Dios en su poder y en su gracia va a contestar de acuerdo a su voluntad así que hermanos vamos a los invito esta noche a postrarnos de rodillas y vamos a orar en la presencia de nuestro Dios cariñoso padre que tu mora es en el cielo la honra y la gloria sea para ti hoy y siempre oh padre estamos aquí dándote gracias por la vida por la salud por las cosas maravillosas que tu nos has regalado dándote gracias por esta semana linda que hemos podido ver a Jesús hemos podido tener de cerca nuestra vida nuestro corazón hemos podido experimentar tu poder y tu grandeza gracias por las almas que están entregando su vida a ti gracias por las almas que están tomando decisión de vida eterna porque hoy es el día especial oh padre en esta cajita hay peticiones hay deseos de cambio de transformación hay pedidos espirituales pedidos de renovación pedidos también de salud de trabajo consejos orientación señor tu tienes ya la solución para cada uno de los problemas que hay aquí tu tienes la solución ya tu tienes la respuesta para cada pedido que se ha hecho en esta noche y quiero colocar en tus manos tu iglesia tu pueblo quiero poner nuestros amigos que han pedido cada noche a este lugar ellos están conociendo ellos están aprendiendo a ver a Jesús ellos están experimentando tu gracia y tu amor señor llénalos con tu poder toca sus corazones que ellos sientan gozo y alegría y puedan tomar decisiones de vida eterna que yo pueda ver que en Jesús hay esperanza que yo pueda ver en Jesús la solución a todos sus problemas oh padre te pido por Marlene que está en el hospital esta noche te pido por Armando que especialmente tiene una petición para ti lo pongo en tus manos señor y quiero poner en tus manos oh padre aquellos que van a ser bautizados el día de mañana confirmalos con tu poder y tu espíritu tráelos esta noche y mañana para que ellos puedan morir al pecado y nacer a una nueva experiencia de vida en Cristo sé tú con tu pueblo esta noche bautizanos con el poder de tu espíritu límpianos con tu sangre preciosa te lo pedimos no en los méritos nuestros sino en el amado en Jesús de Nazaret el que murió y resucitó y vive y reina y viene por nosotros en tu nombre santo te lo pedimos amén amén bien mis hermanos ha sido una semana maravillosa yo le doy gracias a Dios por todo lo bueno y lo maravilloso que es él y yo les dije anoche que hoy íbamos a dar una ofrenda de agradecimiento de gratitud al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros esta semana así que en este sobrecito que ustedes recibieron a la entrada y si no lo recibieron yo le voy a pedir a los diáconos que pasen y le entreguen el sobre y pasen con el plato para que recojan los sobres que es una ofrenda especial para el Señor esta ofrenda es para el evangelismo de la iglesia quiere decir que cada vez que se hace un esfuerzo misionero cada vez que se hace una campaña evangelística pues la iglesia invierte un dinero para poder predicar el evangelio por eso el evangelio no se puede predicar si no hay recursos y el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de que podamos compartir esos recursos para la honra y la gloria del Señor así que vamos a pedir a los diáconos que pasen y recojan el sobre en este instante porque vamos a recoger una ofrenda especial para evangelismo en nuestra iglesia mis hermanos no es una limón a lo que le damos al Señor es una ofrenda de gratitud es una ofrenda maravillosa es una ofrenda de decirle Señor gracias en realidad que es el dinero para para el Señor en realidad a Dios no le podemos dar nada Él ya nos dio todo porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él ya te bendijo ya te dio mucho en realidad nosotros lo que damos es nuestro corazón primero que todo vamos a entregar nuestro corazón y después también vamos a darle gracias al Señor de lo recibido de tu mano eso te damos damos gracias a Dios por esta linda semana que hemos sido bendecidos y la iglesia se bendice y puede seguir predicando el evangelio del reino en todo el mundo así culto esta noche me voy a cambiar el frío siempre nos afecta la garganta a todos así que vamos a poner un poquito de volumen al micrófono para no forzar tanto la voz hermanos muy bien hermanos ahora si se oye mejor creo yo me oigo mejor no sé si si ustedes me oigo mejor pero mis hermanos esta noche quiero compartir un mensaje de vida eterna hermanos hemos tomado lindas decisiones yo no sé si se pueden prender estas luces tal vez si las podemos prender mejor para que nos den un poco más de claridad aquí los años no pasan en vano y siempre ya la vista empieza a fallar un poco pero el cristiano se renueva todos los días dice que las fuerzas se renuevan todos los días todos los días empezamos una vida nueva con el Señor muy bien ahora está mejor hemos estado compartiendo esta semana hemos dicho lo maravilloso que es nuestro amante Jesús yo tengo tantas experiencias que compartir de la transformación de Jesús que no hay tiempo para compartir hay experiencias lindas que nos muestran como Jesús ha obrado en la vida y en los corazones de las personas como hay cambios y transformaciones así que si tú tienes temor y dudas de dar un paso por Cristo no tengas temor y miedo porque lo que Dios hace lo hace bien y lo hace perfecto y Él transforma vidas y transforma corazones Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma se va la tristeza y llega la alegría por eso cuando Jesús pasa por este lugar tú debes tomar una decisión de vida eterna todos aquellos que siguieron a Jesús nunca se arrepintieron si se arrepintieron de sus pecados pero nunca se arrepintieron de haberlo seguido porque su vida no fue la misma así que qué lindo poder seguir y caminar con Jesús quiero invitarles hermanos a abrir la Biblia en el libro de San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 3 versículo 16 este versículo si se hubiera acabado la Biblia si se hubiera perdido las escrituras si no tuviéramos la Biblia en este mundo pero tenemos este versículo con este versículo nos basta para entender y comprender el Evangelio eterno solo este versículo bastaría para compartir el Evangelio de Cristo y compartir el amor de Jesús por eso es un versículo que se han escrito miles y miles de sermones en este versículo y pudiéramos hablar toda la noche de este versículo del gran amor y la misericordia que tiene nuestro Dios con nosotros dice San Juan 3 16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigérito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna con este versículo nos basta y podemos terminar el tema de esta noche porque aquí está la esencia de todo y luego el 17 dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios ahí está toda la esencia del Evangelio de tal manera amó Dios al mundo que dio todo para salvarnos un hecho grande impactante en la historia ustedes pueden ver allí en la figura le hemos llamado atrapados en el fondo de la tierra un acontecimiento que dio la vuelta al mundo más de 4 mil millones de personas pudieron presenciar este gran evento donde estos 33 mineros quedaron atrapados en el fondo de la tierra allí en Chile el 5 de agosto del 2010 y duró 69 días de drama 69 días un drama donde 33 hombres atrapados en una mina a 622 metros de profundidad donde nunca antes habían podido tener personas humanas tan profundamente atrapadas nunca antes habían hecho un rescate nunca antes se había podido hacer algo así durante 17 días lo más sorprendente fue que no se sabía nada de estos 33 hombres durante 17 días estaban allí atrapados estaban metidos en lo profundo de la tierra no había señal no había signos de vida nadie sabía que estaba pasando con estos hombres la pregunta era ¿los encontrarían? ¿sería posible un rescate? ¿sería posible que los iban a encontrar todavía con vida? hoy conocemos la historia y sabemos la historia de estos 33 hombres yo pregunto ¿cómo te sentirías tú si estuvieras allí por 17 días atrapado en el fondo de la tierra sin saber si te iban a rescatar si ibas a salir de allí de ese lugar ¿cómo poder sobrevivir? es una experiencia bastante dura para estos hombres sabe que uno de ellos José Ramírez un minero cristiano cristiano que estaba allá dentro de la mina él asumió la responsabilidad de orar dice que cuando ya después del accidente reunió a sus compañeros y después de reunirlos allí encontraron una caja pudieron llegar a un pequeño refugio que estaba ahí dentro como pudieron llegaron y ahí en ese refugio encontraron una caja de alimento pero esa caja de alimento en realidad según lo que él cuenta duraría por ahí una semana duraría los alimentos que habían en esa caja no daría para tanto tiempo para 33 personas pero él hizo algo él se arrodilló en esa caja reunió a sus compañeros y antes de empezar a abrir la caja para compartir los alimentos él la ungió y hizo una oración y cada vez que sacaban los alimentos de esa caja él oraba y le daba gracias a Dios por los alimentos y algo interesante que dice que sacaban alimentos y sacaban y sacaban y no se agotaban yo pregunto el Dios de ayer es el Dios de hoy amén el Dios que alimentó a 5 mil personas con 5 panes y 2 peces no podía alimentar 33 hombres con una caja de alimentos durante más de una semana pues este hombre dice que allí se acordó de la multiplicación de los alimentos porque no fallaba dice que la comida no se agotaba allí de ese lugar este minero comentó y dijo nunca nos faltó el alimento nunca nos hizo falta siempre tuvimos comida allí en ese campo mis hermanos estos hombres atrapados atrapados en las profundidades de la tierra alguno escribió allí dice Padre Nuestro que estás en la superficie pero sabe que dice el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo pero Padre Nuestro que estás con nosotros porque cuando tú oras a Dios es el Padre que está en el cielo pero es el Padre es el Dios que está a tu lado porque Jesús su nombre es Emanuel que significa Dios con nosotros y en toda parte está ese Dios contigo así que nunca estás solo aunque estaban atrapados estos hombres allí había un Dios maravilloso que estaba allí con ellos y por eso estaban atrapados en las profundidades de la tierra quiero decirles hermanos que un día este planeta quedó atrapado en las profundidades del pecado un día este planeta entró a la condenación y se perdió este planeta se perdió de la mano de Dios se salió de la mano del Creador alguien me dijo ¿y dónde empezó el pecado? y sabe que es sorprendente algunos creen que el pecado empezó en la tierra pero el pecado empezó en el cielo y es un misterio dice Seguiel 28 14 y 15 tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad un día Dios hizo los ángeles hizo sus seres y los creó y un ángel se le perdió en el cielo Lucifer este querubín se perdió en el cielo y uno dice ¿cómo es posible que se le pierde un ángel a Dios? hay madres que me han dicho pero mi hijo yo lo llevaba a la iglesia y le enseñaba en los principios y le hablaba del amor de Dios y tanto lo tenía y yo no sé cómo se me perdió yo le digo bueno a veces tenemos culpa como padre de que nuestros hijos se pierdan porque no les enseñamos no los llaman no los educamos pero cuando tú haces tu parte y oras con ellos y los ponen en la mano de Dios igual cada uno de ellos es libre tiene que tomar una decisión Lucifer era un ángel hermoso él guiaba las huestes de ángeles en el cielo pero este ángel un día empezó a dudar del amor de Dios y empezó a dudar de Dios y dijo cómo es posible que yo no pueda recibir adoración también yo soy igual que el hijo yo soy igual que Jesús cómo es posible que no pueda yo ser como él y se llenó de orgullo y se llenó de enojo y de envidia y se llenó de codicia y entró el pecado en el corazón de este ángel por eso el versículo dice perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad cómo es que la maldad se halló en él si era perfecto cómo es posible que entre la maldad en un ser perfecto y es entonces donde podemos decir que Dios hizo a sus criaturas libres y le dio libertad de decidir un día alguien me dijo pastor por qué no acabó con Lucifer y lo mató cuando se rebeló contra Dios dice la Biblia que lo echó del cielo pero cuando lo echó del cielo se trajo la tercera parte de los ángeles se vino con un grupo de ángeles por qué no exterminó a Lucifer y lo acabó y lo destruyó a sus ángeles saben no lo mató no lo destruyó porque Dios es amor porque Dios creó a sus hijos a sus criaturas con amor y yo pregunto qué padre tiene su hijo que se mete a las pandillas a las drogas y se mete en malos caminos y entonces usted lo manda a matar porque su hijo se volvió muy mal ¿qué diría de ese padre? ¿ama a su hijo? no es que lo voy a matar para que no haga más daño en la sociedad un padre siempre espera que su hijo ¿qué? vuelva que su hijo se arrepienta que su hijo cambie de rumbo pues Dios le dio oportunidad y le dio muchas oportunidades a Lucifer para que él regresara y para que él se volviera de sus malos caminos pero este ángel se llenó de odio y cada vez se llenó contra Dios de tanto odio y tanta ira así que fue echado del cielo y fue lanzado al abismo y una una señora me dijo pero pastor ¿por qué lo tiraron a la tierra? ¿por qué el señor tiró a este ángel a la tierra? que lo hubiera tirado a otro lado ¿por qué lo tiró a la tierra? tantos planetas que hay en el universo ¿y por qué cayó en este planeta? ¿sabe? él fue lanzado al abismo y ningún ningún planeta le abrió la puerta solo le abrió la puerta a este planeta aquí estaba Adán y Eva nuestros primeros padres y fueron los únicos que le abrieron la puerta al pecado en otros planetas del universo hay árboles de la ciencia del bien y del mal en otros planetas del universo hay seres creados por Dios porque Dios creó seres en el universo pero el único que se reveló contra Dios el único que pecó fue el hombre por eso él colocó un árbol en medio del huerto y otra persona cuando estudiaba este tema me dijo pero pastor ¿y por qué puso Dios un árbol en el medio del huerto? ¿por qué no lo puso por allá en un rincón? ¿por qué en el medio? ustedes saben que en el medio todo si alguien va a algún lado por el medio tiene que pasar es como tirarle la cáscara usted ve que el niño está corriendo y le tira una cáscara de banana en la mitad de la sala en algún momento va a caer eso me dijo alguien pues si Dios sabía que iban a pecar ¿para qué les puso esa cáscara ahí? ese árbol para que cayera Dios sabe el fin desde el principio Él sabe pero ¿sabe? Lucifer atacaba a Dios y decía que Dios era un Dios injusto que Dios era un Dios malo que Dios no le daba oportunidad a los seres humanos que no le daba libertad que los tenía esclavos que los tenía dominados y entonces Dios tenía que demostrarle a Lucifer y al universo que las criaturas que Él ha creado son criaturas libres que pueden decidir que pueden tomar sus propias decisiones y para poder probarle le dijo a Lucifer ahí está ese árbol y mis hijos me van a obedecer y van a ser fieles y por eso Dios le dijo a Eva y a Adán no coman de ese árbol porque el día que coman ustedes van a morir pero ellos no conocían la maldad Adán y Eva conocían lo bueno pero no conocían lo malo que necesidad tienes tú de conocer lo malo para que quieres conocer lo malo si conoces lo bueno ahí donde he escuchado muchachitos que me dicen pastor pero mi madre me trae a la iglesia obligado y me tiene aquí sometido y yo ya no quiero estar pero yo quiero experimentar allá el mundo yo quiero saber lo que hay allá yo lo que ella experimentó en mi Dios yo no quiero experimentar con mi propio cuerpo yo también quiero saber lo que es las cosas del mundo yo quiero darme cuenta no pruebes el mundo si no tienes necesidad de hacerlo no tienes que irte al mundo para saber que el pecado trae consecuencias dolor tragedia y muerte nomás mira los jóvenes mira las drogas mira las pandillas mira la gente destruida sin esperanza sin fe sin amor míralos no tienes que ir a vivir esa experiencia no tienes que vivir una vida de libertinario no necesitas experimentar el pecado experimenta lo bueno tristemente Adán y Eva experimentaron el pecado la maldad y por haber comido del árbol y por haber desobedecido a Dios entonces el pecado entró a este mundo entró a este planeta y este planeta quedó atrapado quedó dominado por el pecado quedó condenado a la muerte porque la paga del pecado es muerte por eso todo este planeta quedó condenado a la muerte tú y yo fuimos condenados a morir Adán y Eva no morían por eso les digo el día que comen van a morir y alguien me dijo pero como si ellos comieron y no murieron es verdad no murieron en ese instante pero a partir de ese momento empezaron a morir Adán vivió 960 60 años 930 años Adán Matusalén vivió 960 y un poquito más de años 65 la gente antes vivía hasta 900 años pero Dios por su misericordia empezó debido al pecado empezó a disminuir la edad de los hombres imagínese un asesino una persona bien mala viviendo 500 años imagínese un hombre pecador y con tanto odio y usted viviendo en sufrimiento y en angustia viviendo 800 años así que Dios por su misericordia y su amor acortó los años por amor a los hombres porque con el pecado es imposible vivir tantos años en una vida y en un mundo de pecado pero el hombre empezó a morir y por eso el hombre quedó condenado a la muerte quedó condenado a la destrucción mis hermanos y amigos estamos condenados a la muerte pero dice dice la escritura por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron así que tú y yo somos pecadores y todos merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte si ese versículo se acaba ahí no tendríamos esperanza mis hermanos y amigos la paga del pecado muerte y se acabó pero yo les traigo una buena noticia esta noche y no soy yo es la palabra de Dios dice más la lágrima el regalo de Dios es vida eterna ¿en quién? en Cristo Jesús Señor nuestro ese es el regalo maravilloso pero mire tus pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír yo quiero decirte hermano amigo y hermano que el pecado nos separa de Dios cuando tú vives en el pecado y vives acariciando el pecado vives enojado con Dios vives en pelea con Dios vives separado de Dios por eso Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer pecado tan pronto tú te separas de Dios ya estás en pecado el pecado es separarnos de Dios tú no necesitas cometer pecados para ser un pecador tú ya naciste con esa tendencia al pecado y mientras vivas separado de Jesús separado de Dios separado de la vida del camino de la verdad mientras vivas separado de Él vives en muerte y no puedes hacer nada por eso la única oportunidad es estar cerca de Él este mundo fue condenado a la muerte por eso este mundo trae dolor miseria este mundo quedó atrapado en medio de tanto sufrimiento si usted pudiera ver el planeta en este momento todas las tragedias y las maldades que el hombre está haciendo si usted pudiera ver todas las noticias del mundo en un canal y en este instante pudiera ver asesinatos violaciones robos maltratos injusticias yo creo que todos nos deprimiríamos ahí viendo en la televisión al instante cada segundo toda la maldad que hay en este mundo usted cree que Dios no conoce y no está viendo todo lo que está pasando en este mundo en este instante el Señor ve toda la maldad del pecado el odio el ve como el diablo ha tratado de agarrar a la humanidad y destruirla por eso el enemigo quiere quitar la imagen de Dios en el hombre el hombre tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios pero cuando él quiere llevarte al pecado él quiere quitar la imagen de Dios en el hombre y entonces cuando te ve ya perdido en el pecado en las drogas en la maldad en la borrachera en los hábitos y cuando te ve tirado en el piso dice mira el hijo de Dios mira la imagen de Dios donde anda por eso él se goza en ver sufrir al ser humano Satanás te va algo pero no te lo da de gratis él te lo cobra después él te da las riquezas te da todo lo que tú quieras pero él te va a cobrar con creces y va a cobrar muy caro un día le dijo a Jesús todo esto te daré sin postrar ni adoras y Jesús le dijo apártate de mí Satanás no tentarás al Señor tu Dios él te ofrece todo hay personas que han hecho pactos con el diablo para alcanzar riquezas para ganar grandes cosas y al final su vida termina en una tragedia pero si tú no decides por Cristo estás de parte de él porque Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama a lo mejor tú dices no es que yo no estoy haciendo tratos con él mientras tú no hagas un trato con Jesús mientras tú no firmes un contrato con Cristo mientras tú no firmes una entrega completa a Jesús tú estás en las manos no creas que estás seguro y tranquilo allí por eso alguno dice no es que yo todavía no tomo decisiones tú estás tranquilo y seguro allí si tú no tomas una decisión por Cristo tú estás en un peligro constante en un riesgo constante por eso tenemos que estar seguros la única manera de estar seguros es en el arca de Dios cuando Dios le dijo a Noé entra tu familia entra todos y entran al arca y cierran la puerta el Señor cerró la puerta y la familia estaba segura dentro del arca tú tienes que entrar al arca de Dios porque es la única manera de estar seguro necesitamos tomar decisiones por Cristo Jesús por eso la gran noticia que podemos tener es que después de esos 17 días al mirar y al descubrir encontraron una señal de vida estos 33 hombres estaban todavía vivos y encontraron pudieron por un tubo que pudieron hacer lo bajaron encontraron estas personas y allí apareció que tenían estaban ellos todavía con vida ahí apareció este papelito estamos bien en el refugio los 33 que maravilla encontraron estos hombres estaban bien en el refugio que noticia todavía están con vida estos hombres pero la pregunta es como sacarlos de allí como vamos a sacar estos hombres una luz de esperanza empezó allí a brillar en un tubo de 4 pulgadas de ancho a través de ese tubo empezaron a mandar alimentos aguas suministros y algo interesante por ese tubo mandaron una biblia una biblia pequeña pudo pasar a través de ese tubo y que lindo cuando pudieron recibir esa biblia allá en la profundidad de la tierra dice Jimmy Sánchez uno de los que estaban allí dice en realidad hay 34 de nosotros dijo no somos 33 somos 34 porque Dios está con nosotros que lindo Dios en lo profundo de la tierra estaba allí con estas personas Jesús está en lo profundo de tu vida allí estás pasando por una profundidad por un problema serio o grande en tu vida Jesús está allí tú crees que cuando andas en el pecado en la maldad y andas solo no Jesús está allí porque quiere rescatarte quiere sacarte quiere tomarte de allí y salvarte de esa vida de pecado Jesús está allí contigo también así como estuvo con estos hombres muchos científicos ingenieros trabajaron los 69 días y ingeniaron todo lo que pudieran hacer para poder sacar a estos hombres de allí y todos conocemos la famosa cápsula que hicieron como esta cápsula que construyeron la diseñaron para que pudiera entrar por ese hueco para poder entrar y empezar a rescatar uno por uno y poderlo sacar con vida alguien escribió en un periódico dijo libres del infierno a la esperanza libres a medida que cada uno de estos salían una nueva vida empezaba en estos hombres a medida que cada uno de ellos salía que lindo como se hizo lo imposible por rescatar estos 33 hombres saben el cielo estableció un medio para rescatar este planeta y la única manera de rescatar este planeta era a través de una cápsula pero esa cápsula era una persona un ser divino Cristo Jesús de tal manera amó Dios al mundo que él envió a su hijo y lo mandó a la profundidad del abismo a este mundo de pecado a este planeta de miseria y lo mandó y nació de una virgen y nació en este planeta de pecado y vino y nació y vivió y creció para darnos esperanza y para darnos salvación de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda la parte nuestra es creer en él aceptar ese medio de salvación imagínense que hubieran mandado la cápsula y que estos hombres allá dentro de la tierra hubieran agarrado a los que llegaban ahí a rescatar y los mandaron y empezaban a mandar a todos los que llegaban ahí a rescatar ¿cómo hubiera sido? pero ellos estuvieron dispuestos a aceptar el rescate cuando bajó la cápsula ellos felices estaban ansiosos uno por uno para salir ustedes veían en la noticia cómo salía uno y había un aplauso y el mundo entero emocionado cada vez que salía uno del fondo de la tierra y la expectativa será que va a aguantar esa cápsula con el segundo y será que podrá el tercero y se salvarán los 33 y será que al final no vamos a poder rescatarlos a todos pero al final cada uno salió una nueva vida pero todo el que estaba en el fondo de la tierra tenía que dejarse rescatar no podía decir no había otra forma para ser rescatado tenía que dejarse sacar si no allá se iba a quedar perdido pero cada uno de ellos rescundieron y dejaron ser rescatados por eso Jesús fue entregado por nuestras regresiones y resucitado para nuestra justicia por eso Jesús hizo todo para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna aún estando nosotros muertos en pecados aún tú y yo estábamos perdidos estábamos condenados Él nos dio vida juntamente con Cristo y luego dice por gracia soy salvos es un regalo de Dios esto no es de vosotros tú no eres salvo por la buena sobra por lo que haces porque te portas bien porque vas a la iglesia porque vas ayudas a los pobres porque das ofrendas porque vas en el carro le das 25 centavos ahí al que está en el semáforo o porque ayuda a una abuelita a caminar y a cruzar la calle o porque empieza a hacer obras buenas tú no te salvas por nada de lo que tú hagas nada bueno de lo que tú hagas te va a salvar ni nada de lo bueno que tú hagas va a acumular para tu salvación ni va a acumular méritos ni el Señor te va a decir ay tan bueno se porta este muchacho tan obediente que es como obedece a la mamá papá mire como es tan buen estudiante mire como es de buen trabajador no se roba nada ya no es trabajo es honrado es educado nada de eso la moral la conducta no garantiza tu salvación si no este mundo todos los conductistas y moralistas se salvarían tanta gente que hace obras buenas que regala millones de dólares y que hacen obras de caridad y de filantropía y los sacan por la televisión y hacen tantas maravillas nada de eso garantiza tu salvación porque la salvación es gratuita la salvación es aceptar al que murió en la cruz del calvario si tu no aceptas a Cristo en la cruz del calvario tu lo que quieres es comprar la salvación y hay mucha gente que quiere comprar la salvación con su forma de vida con su conducta con su moral con sus buenas obras con dinero con ofrendas nadie puede comprar la salvación porque a Cristo nadie lo puede comprar el entregó su vida murió en la cruz para que tu y yo seamos salvos lo único que garantiza tu salvación es que tu lo aceptes y le entregues tu corazón es todo lo que tu tienes que hacer por eso la salvación es gratis y es fácil no tienes que hacer nada para salvarte alguno me dice no que tengo que esperar hasta mañana para ser mejor tengo que empezar a mejorar es que tengo que cambiar es que tengo que hacer cosas que no he hecho no tienes que hacer nada solamente ríndete y déjate rescatar por Cristo Jesús es lo único que tienes que hacer déjate rescatar por Él Él solamente te dice ven a mí y ser salvos todos los términos de la tierra por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es un don de Dios el don del regalo inmerecido lo que Dios hace no lo compramos no lo hacemos no podemos dar nada Él lo dio de gratis que lindo aceptar el regalo maravilloso de Jesús por eso tú tienes que ir a la cruz y aferrarse de Él y decirle Señor yo soy un pecador no soy bueno pero Tú eres bueno yo te fallo pero Tú no fallas yo he caído me he arrastrado pero Tú me levantas y que lindo cuando vamos a Jesús porque Él no te echa afuera cuando llevaban a una mujer arrastrada del pelo le dijeron Señor esta mujer está en el adulte yo hay que apedrearla y Jesús se agachó y empezó a escribir los pecados de todos los que la llevaban del pelo y ahí estaban los pecados de todos y Jesús dijo el que esté sin pecado que tire la primera pie y de pronto Jesús se levantó y la mujer estaba intrigada llorando y de pronto Jesús la mujer Jesús pregunta ¿y dónde están los que te acusaron? y ella dice se ha ido y Jesús dijo ni yo te condeno vete y no peques más y cuando esta mujer vio el amor y la gracia salvadora de Jesús ella ya no quiso volver a pecar cuando tú miras a Jesús y miras su gracia y su amor tú no quieres volver a pecar tú ya no quieres vivir esa vida de miseria y de pecado ya no quieres desagradar al Señor por eso lo único que tienes que hacer es decir a Jesús mire que maravilloso cuando estos hombres los sacaron del fondo de la tierra la vida de ellos cambió fue diferente que interesante la vida de estos hombres dice cuando ellos fueron sacados tuvieron una experiencia inigualable esa experiencia les cambió la vida saben que el presidente y las grandes autoridades de Chile fueron a recibirlos cuando un simple minero yo tenía la oportunidad de ver el presidente y ahí estaba el presidente dándole la mano y las grandes personalidades dándoles el abrazo a estos hombres que nunca habían ido ni al primer año de escuela pero no solo eso un millonario chileno les abrió una cuenta por más de 10 mil dólares a cada uno y no solo eso una minera griega les dio un boleto de avión para que fueran a barrañar a las islas del Mediterráneo y allá pasaron una vacación como nunca y no solo eso el ministro de turismo de Israel les ofreció un turn por la tierra santa y los llevó por la tierra santa y lo más maravilloso es que fueron bautizados en el río Jordana y allí ellos se bautizaron y le entregaron la vida a Jesús porque lo que el Señor había hecho por ellos era un gran milagro y no solo eso el dueño del Real Madrid el equipo más famoso de España llevó a estos hombres allá al Santiago Bernabéu y allá les regaló las playeras y les dio la camiseta y les dijo fuerza mineros miren que grande regalo recibieron y Apple le regaló la última modelo de Apple a cada uno de ellos yo pregunto alguno quisiera haberse ido allá hacia el fondo de la tierra yo digo si hubiera estado allá en el fondo de la tierra tantas cosas hubiera recibido pero esos recibieron a los que salieron los que fueron rescatados y saben sus nombres se hicieron famosos toda la televisión todos los admiraron y todos los vieron yo pregunto ¿qué te ofrece Jesús a ti cuando te dejas rescatando a Él? te ofrece mucho más que estas cosas que estos hombres han recibido algo más valioso que el oro que la planta Dios quiere darte en esta vida cien veces más le dijo a Pedro y en su venida la vida eterna ¿qué más quieres? ¿qué más esperas? ¿qué más esperamos hermanos? no hay que esperar dice sabiendo que fuiste rescatado de nuestra buena manera de vivir la cual recibiste vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o planta sino con la sangre preciosa de quien de Cristo Jesús como de un cordero sin mancha y sin contaminación que ha destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifiesta en los postreros tiempos por amor de vosotros miren el gran regalo maravilloso que Dios ha hecho como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos ¿y quiénes son esos muchos? Él ha venido a rescate por mí de tal manera amó Dios al mundo no diga de tal manera amó al mundo de tal manera me amó Dios a mí a mí a mí el mundo Él ama todo el mundo Él ama todo el mundo pero Él quiere amarte a ti olvídate del mundo piensa en ti y dice Señor yo quiero asentarte como el salvador de mi vida yo quiero hacer un pacto contigo Él dio su vida en rescate por ti Él te ofrece la vida eterna si esos mineros no hubieran aceptado el rescate y no se hubieran dejado rescatar no hubieran tenido tantas cosas y tantas bendiciones pero Cristo Jesús hizo todo por ti Él dio todo para salvarte ¿sabe? uno de los mineros dijo estaba con Dios y estaba con el diálogo así dijo yo estaba con Dios y estaba con el diálogo pero Dios ganó y amén porque Dios siempre gana porque Él es vencedor porque Él nunca pierde Él nunca pierde una batalla Él nunca pierde una guerra Él es victorioso ¿qué te ofrece Jesús? Jesús te ofrece todo lo maravilloso dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ¿y qué vas a recibir? el don del Espíritu Santo y ese don del Espíritu Santo es el poder la fuerza de Dios para vencer para cumplir para salir adelante para vivir vidas victoriosas para ser transformados ese es el poder que Dios te ofrece ¿y la promesa es para quién? ¿para el hermano? ¿para el amigo? ¿para el vecino? la promesa es para mí y para ti y dice la promesa es para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ¿y a quién está llamando Dios esta noche? a ti te está llamando Dios te está llamando esta noche para que tú tomes decisiones de vida eterna es una decisión maravillosa esta es nuestra última noche de esta semana pero puede ser la única oportunidad que Dios tiene para salvarte puede ser la única oportunidad que Dios tiene para invitarte para sellar un pacto con Cristo Jesús mi hermano me voy a cantar y yo quiero invitarte a aquel que ha tomado la decisión de salvación y de vida eterna aquel que ha tomado la decisión de ser salvo aquel que pasó anoche para recibir el poder y la salvación yo te voy a invitar que vengas esta noche otra vez para reafirmar ese pacto de salvación en Cristo Jesús a través del bautismo pero también te voy a invitar a ti que viniste por primera noche aquel que vino de pronto solamente dos noches o que no había venido pero que hoy el Señor te llama y quiere hacer de ti una vida victoriosa yo te invito esta noche para que le entregues tu vida a Jesús hoy es el día de salvación hoy es la oportunidad yo quiero preguntar antes que mi hermano Joel cante hay un valiente que quiere decirle yo le quiero entregar mi vida a Jesús hay un primer valiente que diga esta noche yo quiero hacer una decisión de fe por Jesús hay alguien que levantando su mano dice yo quiero por la gracia de Dios dar ese paso de fe no tengas temor sé valiente porque Dios quiere salvarte esta noche quiere rescatar tu vida hay un valiente esta noche hay uno que dice por la gracia del Señor yo voy a empezar una nueva vida mañana vamos a tener un bautismo aquí en este lugar yo sé que el pastor tiene ahí unos nombres de algunas personas que van a ser bautizadas si tú estás allí ven ven a Jesús porque vamos a orar por ti vamos a reconfirmar ese pacto que has hecho es un pacto con sangre un pacto hecho con Cristo Jesús hay un valiente esta noche que quiere decirle a Jesús yo quiero empezar una vida nueva yo quiero recibir todo lo maravilloso que tú tienes para mí quiero darte felicidad y alegría hay alguien esta noche hay alguien que va a tomar una decisión de vida eterna mi hermano me vuelvo a cantar ven a Jesús no tengas temor no tengas miedo no tengas temor ven a Jesús la sangre del Cordero perdona tus pecados tu vida antigua quedará atrás y empezarás una vida nueva tu vida tendrá un valor un sentido salvador a ti me vito obedezco solo a mí mi guiador mi mortaleza todo lo encuentro Cristo en ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mi flaqueza mis pecados todo rindo a ti ven a Jesús te confiesas que estarás una nueva experiencia en mi lindo mi lindo corazón oye Cristo dime calla quiero en ti me pede perdón oh que gozo encuentro en Cristo guarda paz a mi alma a su causa me consagro y su amor mi amor será yo me rindo a ti 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 mi rindo a ti mi rindo a ti yo me rindo a ti mi rindo a ti él no me rindo a ti no me rindo a ti a tomar una decisión lo único que te mueve es su amor y su misericordia lo único que te mueve para que tú aceptes a Jesús y te aceptes a Él es su sacrificio en la cruz del Calvario cuando tú cuando tú contemplas a Jesús en la cruz cuando miras ese amor maravilloso Él es lo único que te mueve yo sé que aquí hay hermanos que han tomado decisión anoche tomaron decisión yo quiero invitarte ven a Jesús no tengas miedo no tengas temor mañana va a ser un día de victoria mañana vas a morir al pecado y empezar una vida nueva yo sé que aquí hay jóvenes que han tomado decisiones de vida eterna yo quiero invitarte ven a Jesús ven Él tiene el poder para rescatarte Él tiene el poder para sacarte del problema yo no sé qué problema este es qué angustia tengas qué inquietud qué preguntas pero Él tiene la solución para tu problema y cuando tú te pones en la mano del Señor Él te va a levantar y te va a cambiar ese problema no tengas temor no tengas miedo Jesús es poderoso para hacer cambios en tu vida Él nunca ha conocido la derrota Él ya ha ganado la victoria y Él ha peleado por ti ven a Jesús ven a Él hoy es el día especial yo quiero invitar a la iglesia a colocarse de pie para que oremos esta noche